El pasado 5 de abril de este año en curso, se produjo un robo en las instalaciones de NAP, ilícito, que contempló la pérdida de dos computadores y un celular BlackBerry, todo evaluado en un monto de 1.100.000 pesos, especies que pertenecían a la empresa Dexus. Desde ese día de los hechos, la brigada de robos trabajó en la investigación, lograron dar con el paradero de la persona de iniciales A, A o A, de 29 años. Este sujeto resultó ser el guardia que trabajaba en las inmediaciones de NAP. Además, se detuvo a tres personas más por el delito de receptación. Uno de ellos era su hermano, que mantenía antecedentes policiales. Las otras dos personas de 30 años no mantenían antecedentes. Al respecto, el subcomisario Iván Villalón señaló. Se logró establecer que efectivamente el día que ocurrió este hecho, que ocurrió la sustracción, él cumplía servicios como guardia de seguridad en esa oportunidad. Se logra llegar a este sujeto que tiene el BlackBerry, y él nos aclara que efectivamente ese BlackBerry, que había sido sustraído en NAP, se lo había entregado a su hermano, y que además su hermano mantenía a la venta dos notebooks. Producto con todos estos antecedentes que ya manejábamos, que teníamos en las manos, conversamos con el imputado, el que más cooperó en este sentido, y confesó su delito. Nos cooperó para poder recuperar los computadores también, que los computadores se los había vendido unos terceros. El autor de los hechos era guardia de la empresa Dexus. Al lugar, llegó el supervisor regional de la empresa, Marcelo Silva, a recuperar sus especies, señalando que el accionar de la PDI fue bastante rápido. La verdad el accionar fue bastante rápido, creo que esto aproximadamente en tres semanas de diligencia, se recuperó en la totalidad lo sustraído. La brigada de robos de la Policía de Investigaciones, realizó un llamado a la ciudadanía, a no comprar robado porque están siendo parte del delito. Así lo dio a conocer Iván Villalón. El llamado a decirle a la comunidad en general, no compran robado, no compren en mercados informales, el tema de comprar bajo el precio normal que da el comercio, estamos hablando que estos computadores en este caso los vendieron en 70 mil pesos, y estos computadores cuestan 400 mil pesos, es de dudar. En el mes de marzo y abril se han realizado 17 diligencias por parte de la Policía de Investigaciones, recuperando un total de un monto que supera los 15 millones de pesos en especies, entre ellas 10 computadores.